Es importante saber que el autismo no es una enfermedad, el autismo es una condición neurobiológica Es decir, tiene un impacto desde el principio de la vida de un niño y lo va a acompañar el resto de sus días Entonces es muy importante poder desestigmatizar esta condición, no verla como una enfermedad que tiene cura Sino algo que hace único a este niño, que brinda la oportunidad de conocer una manera diferente de pensar Y de identificar sus cualidades, sus fortalezas, sus áreas de oportunidad E ir adecuando la intervención de acuerdo justamente a este perfil único que presenta el niño El autismo se presenta como un trastorno, por lo que hay una gama amplia de sintomatologías En particular, las sintomatologías se van a agrupar en dos áreas Es decir, un niño va a presentar dificultades en el área de comunicación y lenguaje O bien en el área de conductas repetitivas o intereses específicos Habiendo dicho eso, no hay una normatividad de autismo Cada niño es único y cada niño está presentando características específicas a ellos A sus talentos, a sus fortalezas, por lo que es imposible dar un perfil específico Sin embargo, para papás interesados o personas interesadas en identificar Las áreas particulares del desarrollo afectada son las del lenguaje y las de conductas ¿Qué es el autismo? En México existe un gran interés por identificar, diagnosticar y atender el autismo Existen profesionales específicos en el área de paedosiquiatría Ya que ellos son especialistas en desarrollo infantil y salud mental Que pueden realizar diagnósticos a partir de los 18 meses de edad Sin embargo, si hay cuestiones o inquietudes por parte de cualquier papá o profesional Que crea que tiene a un niño con autismo El diagnóstico se puede dar a cualquier edad Entonces es muy importante que si hay alguna inquietud Que acudan a un paedosiquiatra para poder confirmar el diagnóstico O encontrar las otras áreas que pueden estar afectadas